Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, septuagésimo Cuarto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que habíamos querido traer desde hace mucho para todos ustedes y también para gusto personal de todos nosotros. Y se nos ha cumplido. Whatever, tu morro está en el podcast de Padilla. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido. Muy, muy contento de estar acá en el podcast, en el sept... ¿Cómo? Centésimo, septuagésimo cuarto. Bueno, pues qué bueno estar en el número cincuenta y cuatro. Qué chingón. Se la complica. Qué chingón, chingón. Muchas gracias por venir. Ya habíamos platicado hace un ratote de que a ver si nos veíamos, ya no se podía, pero mira, se pudo. Vengo así llegando de Tijuana, pero mira, ya pudimos. No, pues te agradecemos por aceptar la invitación. Vienes también, pues relativamente llegando de Qatar, güey, que fue tu tercer mundial al que fuiste. Al tercer mundial, güey, sí, sí, sí. Y yo me puedo imaginar que muy diferente a los otros dos, pero dirías un sabor muy especial por el título, por el mundial o... Es que, checa, yo fui a trabajar, entonces para trabajar y ver fútbol estuvo poca madre. Pero yo creo que como aficionado, o sea, si fuiste a Rusia o a Brasil, puta, es totalmente un mundo de diferencia porque, o sea, todo lo que le gusta a los Fifas está en Rusia y en Brasil. O sea, que peda, desmadre, este, pues digo, yo la verdad no veo mucho eso porque, no sé tú, o sea, no, bueno, chécate, en Brasil, pues sí, sí hay dos, tres, pero tipo en Rusia estaban vueltos locos los mexicanos, todo mundo, o sea, se regresaron muchas personas con novia, con esposa, ya con hijos. Con chamacos rusitos. Sí, ahorita ya tienen cuatro años, bastantes niños de esa época y, este, ese es el rollo, en Qatar no había eso, pero yo me puse a hacer como cuentas memoria, o sea, estuvo chingado el de Rusia y el de Brasil, pero en Brasil fui a cuatro partidos, los de México, y a Rusia fui a tres, me faltó el de Suecia porque estaba lejísimos, así. O sea, ¿en Rusia solo fuiste los de México también? Ajá, y ya, pero porque era esperarte más días en ciertas ciudades para intentar ir a otros partidos y luego intentar conseguir boletos, era un medio pedo, y aquí en Qatar, o sea, ya, ya gente de que güey, ya fui a siete partidos. Sí, güey, sí, claro. No mames, qué chingón. Imagínate, nueve partidos, diez, hubo gente que, yo iba, yo iba porque fui con Televisa a un partido al día, pero hubo gente que, así de huevos, fue a dieciocho, dieciocho partidos de un mundial. Sí lo aplicaban, o sea, sí lo aplicaban de que el mismo día echarse tres partidos, no güey, o sea, se echaban, ¿cómo eran los horarios? Que no me acuerdo. Sí, eran, o sea, ya empezaba a las dos, me parece, dos, cuatro, seis, ocho, no, era cuatro de la tarde, me parece, seis, ocho y diez, así era, horario de allá. No podías ir a cuatro, de hecho, tenías, si querías llegar bien a un partido, tenías que, ajá, tenías que salir antes o esperarte un partido, o sea, ibas al de las dos y al de las seis. Sí, no ibas al de las cuatro. Sí, era un pedo, era un pedo el ir luego, luego al otro, pero bueno, de que se podía, se podía. Y algo que en ningún otro mundial podías hacer. Claro, y de pronto, o sea, la estadía regular en Qatar de la gente que va ahí es de un día y medio, o sea, porque no hay nada que hacer, realmente no hay nada. Entonces, los mexicanos, los, este, no sé, los europeos, todos estaban así, güey, pues, ¿qué hago? Todo es un partido, entonces se metían, veían, ah, boletos, ah, güey, pues vamos, vamos al de Qatar, tal, vamos al de Ecuador, tal, entonces ya la gente iba a los partidos. Pero güey, también están medio solos los estadios, güey. Sí, bueno, en la tele por lo menos había, por ejemplo, los partidos que eran X, güey. Pero era una zona en especial, güey. Sí, güey, pero también, por ejemplo, en semifinales, me acuerdo, no me acuerdo qué partido que estaba solo. La parte como de abajo, ¿no? Sí, güey, o en el centro. No, es que, es que, hay cosas, hubo cosas muy raras, güey. O sea, una de ellas es que, primero, es el, el, el mundial con más asistencia en los estadios. Ese fue el más, y sí, o sea, lo que sí, sí me di cuenta fue de eso. Porque, tipo, en el de México contra, no me acuerdo, el primero, México-Bras. En el mundial de Brasil, el primer partido de México que fue contra un africano. Contra Camerún. Contra Camerún. Güey, estaba, no tan, o sea, no había tanta gente. Pero eso estuvo la verga porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo, pero era primera ronda. Entonces, no alcanzaron los mexicanos para llenar el estadio, y los de Camerún, pues, obviamente no. Pero así, las primeras rondas, pues, no había mucha gente. Pero en este, en todos los partidos, por lo mismo que les digo, de pronto había un chingo de turistas. Bueno, gente que iba al mundial, güey, pues, ¿qué hago? Pues, voy al partido. Y la otra que me platicaron, chisme que puede ser que sea cierto, haz de cuenta que los demás países compraron boletos para que se viera vacío. No, 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 no. Eso es lo que, pues, es lo que a mí me contaron. ¿Por qué? Porque había de pronto, güeyes que traían un chingo de gente de la India, de Bangladesh. Ah, sí, güey. Y entonces, de pronto, veíamos como, eh, véganse. Entonces, lo que nosotros veíamos era como que convocaban a todas estas personas cerca del estadio. Échame tres mil acá, mil quinientos acá, dos mil acá. Pues, güey, los argentinos que veíamos vestidos de paquistas. Sí, sí, sí. ¿Eran bots? Eran bots. Y, bueno, lo cagado es que, haz de cuenta que la primera ronda, la primera ronda de grupos, pues, la fase de grupos era eso, bots, 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 y gente así de argentinos de Bangladesh, así bailando raro y todo. Y después, había partidos de Argentina en donde había un chingo de Bangladesh, pero se veía que eran, güeyes, bien que iban al partido. Porque, o sea, físicamente lo reconoces. Claro. Y, e iban llegando, y tipo, nosotros íbamos grabando, eh, qué onda, así como, haz la fiesta que traías. Y los güeyes, ah, chido. O sea, yo no, yo no soy de los que vienen a hacer desmadre. Yo, en realidad, soy de Bangladesh, vivo en Qatar y vengo al partido. No me estés chingando, yo no, yo no vengo de animación. Sí, a cantar muchachos. Ajá, exactamente. Entonces, sí había un chingo de gente de la India, pero ya eran güeyes que habían pagado su propio boleto para poder ir. Sí, pero yo creo que todos sus güeyes iban a ver a Messi. Sí, sí, sí. O sea, literal eran, por ir a ver a Messi totalmente. Era Messi y Cristiano. Messi y Cristiano. Oye, ¿y el desmadre allá qué pedo? ¿Cómo estuvo, güey? O sea, sí te pusiste a comer los tres pedidos, ¿no? No, no, y fíjate que un chingo de gente sí, pero porque mi horario era, era muy, este, cerrado. O sea, yo me levantaba a las cinco de la mañana para poder estar en el, en el programa de las seis de la mañana porque aquí eran las diez de la noche. No mami. Entonces era en vivo. Entonces, eh, has de cuenta que llegaba a seis de la mañana, el programa terminaba a nueve de la mañana de allá, me regresaba, desayunaba diez, once, me dormía y a las cuatro salía para el estadio y ya de las cuatro hasta las doce de la noche regresaba, editaba una, dos de la mañana, me dormía y despertaba a las cuatro. O sea, dormías tres horas al día, güey. Dormía dos horas de, en, en la madrugada. Sí. Y luego en la tarde me, me dormía cinco, cuatro. Entonces ya hacía a las seis. O sea, ni un día te saliste. ¿Y eso fue diario, güey? Sí, diario, 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 diario. Ni un día saliste una pellita con los cotorros y eso, güey, se ve que se dieron grasa pero duro, güey. Sí, sí, no, pero pues también son, es que ellos iban en plan naco, o sea, iban. No, 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 o sea, iban, iban en plan, este, desmadre y, y la verdad es que el trabajo que ellos tenían eh, no era tan, ellos podían adelantar cuatro días, güey. Sí, sí, sí. Yo iba a hacer la crónica del partido. Sí. ¿Cómo voy a adelantar, güey, no? Entonces tenía que, tenía que, este, hacerlo al día y cuando no había partido ya me, me, me daba la chance de adelantar dos días y ya, pero, sí, no mames, estaba el Capi, estaba Eslobo, el, bueno, los cotorros. Los hermanos de leche, güey. Los hermanos de mi carnal también, el escorpión, ahí estaba. Sí, 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 Roberto. Y, sí, yo, o sea, la, la única vez que los vi fue porque fui a comprar un boleto de, 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 ah, porque haz de cuenta que Televisa tenía como la instrucción de ir siguiendo a Brasil. Y yo le dije, güey, o sea, estaba chingón porque era. ¿Cómo que ir siguiendo a Brasil? Ajá, o sea. ¿A la selección o qué? A la selección de Brasil. ¿Cubrirlo? Cubrir a México y a Brasil. Ok. ¿No? Cuando eliminaron a México iban a ir con Brasil. Y el primer partido que, a ver, ustedes, ustedes, ¿qué, qué pensarían o qué hubieran hecho? Era Brasil contra Serbia y decidí no ir a ese y me regañaron, este, porque debía de ir y tenía el boleto, pero lo cambié por el de Portugal contra los africanos. ¿Cómo se llama? Gana. Contra Gana. Un juegazo 3-2, ¿no? Ajá, y que metió gol el cristiano. Y yo quería ir porque era, si metía gol cristiano, iba a ser la historia, pero, digo, yo no sabía que iba a pasar eso, pero fue el gol del Mundial, fue el de Charleston. En el partido. ¿Ustedes qué hubieran preferido? No, mames, ver a Cristiano. Ver a Cristiano. Claro, güey. O sea, súper fácil. Pero de lejos, güey. Y aparte te tocó ver el único partido en el que sí brilló, güey. Porque aparte fue el gol de penal y el gol que le pasa de cabeza, ¿no? O sea, el centro de Bruno que no alcanza a peinar él. No me acuerdo si fue otro. Ah, no, se fue contra Uruguay. Ese fue otro. No, no fue contra Uruguay. No, no fue, fue otro, fue otro, güey. O sea, a ver, el grupo era Portugal, Gana, Uruguay y Corea del Sur. Tuvo que haber sido contra Gana o contra Uruguay. No, 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 fue la siguiente fase. Fue la siguiente fase. Ah, ¿sí? Según yo sí, ¿no? Fue contra... En octavos. Contra Suiza. Ay, cabrón, ya me puse a dudar. Fue gol de Bruno, ¿no? O sea, que fue un centro, fue gol de Bruno. Pero no me acuerdo contra quién había sido, güey. Puño fue en el primer partido, güey. Y creo que contra Gana, que había como metido un doblete, pues. Ah, creo que sí, güey. Yo te lo estoy checando, te lo estoy checando. El primero fue contra Gana. 3-1, 3-2. Y luego el de... El que le festejaron el sí. El de Uruguay, sí. Portugal, Uruguay. Fue el gol de Bruno contra Uruguay. Ok, entonces fue en el segundo partido. Y entonces, este es el primer mundial al que fuiste a un partido que no fuera de México. O sea, ¿los otros dos solo te había tocado ver a la selección mexicana o había sido algún otro partido por ahí? No, solamente al de selección mexicana. Y, o sea, en ambiente, a lo mejor los de México sí dices, güey, esto es lo más chingón que me puede pasar. O sea, con mi gente festejando los goles de mi país, pero otros partidos, pues, mayor nivel, ¿no? De hecho, a ver, en cuanto a ambiente, pues yo estaba con la crónica con Televisa y las primeras, o sea, me dijeron de que, güey, tan raras, tan feas, o sea, como los jefes me dijeron eso. O sea, como que mi trabajo no había estado chido. Y yo de que, güey, es que neta... A ver, mi trabajo tiene que ser bueno, haya ambiente o no haya ambiente. Tienes que sacar la chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, dije, verga, güey, pues la neta así la estoy cagando, no sé, pero le eché ganas. Pásala de México y me dicen, es que eso es lo que quiero. Quiero... No mames, el ambiente de México es un mundo de diferencia. Y los que fueron al Mundial, o sea, realmente estaba rarísimo porque llegabas al estadio y aquí, en México, bueno, en Brasil, en Rusia, pues ya habían gente tomadita. Bueno, ahí no, porque para tomar tenías que tomar lejísimos y no te los topabas a esas personas y no estaban ambientados. Terminaba y era un pinche funeral, o sea, de que al que hayas ganado, güey, que ibas caminando, boteado... Pues, güey, de hecho, me contaron conocidos que han ido que... Bueno, que fueron más bien, que si llegabas, pero de todo no se te bajaba medio partido, entonces estaba culerísimo, o sea, que ni valía la pena. Sí, justo, llegabas, que a ver, mucha gente dice, ¿y qué, no puedes dejar de tomar 90 minutos? O sea, no puedes dejar de tomar 90 minutos y pasártela bien, va, sí puedes, pero de pronto te da hambre, güey, la comida estaba horrible. Había zanahoria picada con hummus. Qué perro asco, qué perro asco. Había hamburguesa de carne con queso y así, pero fea, no sabía tan bien. Y ya, eso era lo único. Entonces, bueno, 90 minutos sin tomar, 90 minutos sin comer algo que te guste. Y luego, el segundo tiempo, el aire acondicionado estaba helado. Tendrías que ir a una chamar, todo eso, güey. Imagínate, con hambre, con frío y sin estar pedo, no mames, estaba raro. Vamos a tomar chingón un taquito de vidrio. No, aparte ya hiciste un gasto gigante, güey, tienes la ilusión de ir al mundial, pues te la quieres pasar chingón, o sea, obviamente ver el partido, pero pues dos, tres, chévere, salir pedito, bien, güey, festejar. Ambientado, cabrón, pues es que, güey, el ambiente futbolístico. Pareció un funeral, cabrón. Claro. Y con Argentina, ahí sí decías, lo más similar a México, todavía más cabrón el ambiente. No, más cabrón, más cabrón. ¿Por qué? Porque es que, a ver. Ellos sí ganan. Exacto, no, exacto, sí, imagínate a los mexicanos ganando. No mames. Sería la mamada. No nos tocó. Oye, güey, no mames, fuiste la final, cabrón. Estuvo un chingón. Estuvo un chingón. ¿Te tocó ver a Messi en frente de ti, güey? O sea, literal, a nada. Salgo en el tercero. Bueno, en el gol de Messi. Sí, en el gol de Messi. En el gol de Messi, sale mi, o sea, yo me reconozco. No sé, como, ah, es el whatever, pero yo me reconozco porque traigo el cel, yo grabo así. Yo grabo con el celular todas las crónicas así. Y entonces tenía el cable. Y la pila que externa la agarro acá. Entonces se ve que estoy ahí con la madre esta roja. Y digo, no mames, me hubiera visto más. Porque hubo unos pinches asiáticos que se emocionaron y se pasaron para festejar cerca. Pero sí se veían ellos. Dije, puta, me hubiera pasado nada más para salir en una repetición histórica, ¿no? Pero sí estuvo muy cabrón. Es el partido el más cabrón al que ha sido, pero de lejos. Sin duda. O sea, entendiendo el contexto y también el mismo partido. O sea, no solo es, era una final, güey. Half-trick de un cabrón, doblete de Messi, 3-3. No, mames. No, o sea, no me había tocado nada parecido. O sea, y a ver, Francia muerto el primer tiempo. Sí. Y dirán algunos, es que no fue un partidazo. Partidazo, porque el primer tiempo no estuvo bueno. A ver, ¿hubo goles? Eso está bien. No partidazo, pero está bien que haya dos goles. Y luego del segundo para adelante, una locura. O sea, la verdad es que Francia sí estuvo muerto más bien prácticamente 75 minutos, güey. Pero no mames, lo quiso Mbappé. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué otros partidos así cabrones te tocó ver? O sea, fuiste a todas las rondas de que semis, cuartos, octavos, todo. Sí, sí, y haz de cuenta que yo iba al mejor partido del día. El que tú suponías que iba a ser el mejor, por ejemplo. ¿Tú pudieras escoger? O sea, lo escogí previo. O sea, veías ahora sí que el catálogo y decías, a huevo, Inglaterra, Estados Unidos. A huevo. España, Alemania. Ajá, España, Alemania. O sea, esos y a veces no estaban tan buenos, güey, ¿no? Estaban de puta madre, de hueva. O a lo mejor estaban muy disparejos, pero pues estaba chido porque mi crónica duraba tres minutos. Entonces, imagínate, España, Costa Rica, le meten una goliza. Sí. Es 6-0. 7-0. 7-0. Puta, pues nada más mi crónica era de gol, 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 gol. Venga, pues chido. ¿Qué haces? Te la pasaste maravillosa. Sí, sí, sí. Pero, o sea, me tocó, el de España, Alemania, estuvo bueno, el de España contra, ¿fue Corea o Japón? Japón. El del que la bola no sale de la línea por nada. Ese estuvo buenísimo porque la gente así emocionada, cabrón. Ah, que estaba, que clasificaba Costa Rica, clasificaba Alemania, fuera Alemania, adentro España y así. Estuvieron todos fuera y dentro al mismo tiempo. Sí, ese estuvo bueno. El de México-Arabia, obviamente también estuvo muy chingón. México-Argentina, ¿qué otros juegos tuve, cabrón? La final. ¿Las semis fuiste? No, mami, las semis. ¿Cuál fue? Holanda-Argentina, que se fueron a tiempos extras. Puta, ese, ¿haz de cuenta cuál fue el otro, el que hubo antes de ese? Porque en octavos fue Argentina-Australia. Sí, fue contra Australia. O antes de ese partido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el punto es que no me acuerdo, es que yo hice la crónica del otro partido, creo que era el de Brasil. Ah, del día. O sea, ya te entendí. En el de Brasil, que quedó eliminado, contra... Croacia. Croacia. En penales. Este estuvo bueno. Este estuvo muy bueno, güey. Y de ahí me fui en chinga con... Había un grupo de como creadores de contenido que estaban yendo a todos los partidos. Este, como reto, ¿no? Entonces, hablé con ellos para ver si me podían dar ride en la camioneta. Y me fui. Y me fui con ellos. Este, conseguí boleto para el de Argentina. Pero, es que, digo, esa era la instrucción de Televisa, de ver a Brasil. Que, a ver, estuvo bueno ver ese rollo. Pero, no mames, si yo hubiera dicho, si México se eliminan, pues sí hubo Argentina. Claro, güey. Y luego los partidos de Argentina estuvieron muy cabrones. Llegué rayando al de Argentina-Holanda. O sea, llegué justo tres minutos antes del gol. Pero valió la pena, güey. Y, no, estuvo muy, muy chingado. No, ese fue un pinche juegazo. El 2-2, ¿no? Que se van a penales, güey. Sí, güey. Nosotros estábamos en Estados Unidos y traíamos poquito diferido el partido. Yo andaba bien nervioso, güey. Porque no quería que empate en Argentina y me las olía. Entonces, traía el teléfono aquí por abajo actualizándolo. Y, güey, todavía no pasa. Y les digo, los empataron, cabrón. No, hombre. Bueno, le acabó culero. Porque, aparte, el cabrón se enverga porque tengo las notificaciones activadas de todos los partidos que se te puedan ocurrir, güey. Y se emputa cuando me llegan y siempre dicen, no, Padilla, neta paga todo, güey. Neta, qué perro genio. Y el pendejo le hace, gol de Holanda, güey. Se le salió. Es que, güey, neta se me reunió el mundo, güey. Ah, porque a este cabrón le iba a Argentina más que a México. Sí, pero pasa de verga. Y me rayaron la madre durísimo porque hicimos reacción, güey, en el Argentina contra México. Y yo te lo juro que no quería festejar el gol de Messi, pero no, mames. Se me salió del corazón. Y te cagaron todos. No, güey. Nosotros no, no. Pero los primos que así es. Ajá, los falsos. Sí. Y, güey, me rayaron la madre. Me dicen que soy un puto gato. ¿Y por qué acá traes lo de México, güey? Porque soy un falsito. Eso que ni qué. En Liga MX, por ejemplo, le va al Atlas, le va al León, al AME, a Chivas a veces también le va. Ahorita nos subió a la cocaneta. A Tigres. A Tigres. Ok. Pero es que, güey, eso se presta en la Liga MX, güey. Es que es lo que siempre decimos, güey. La Liga MX, no podemos ser solo de un equipo, güey. Amamos la Liga, güey. Nah, usted lo que no quiere es que los primos los estén chingando. No, soy del AVE. Del AVE sí soy, güey. No, eres fiera, güey. No, soy del AVE. Tú sí eres AVE, AVE a mamar, ¿verdad? Sí, 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 a mí, o sea, yo me gustan también otras ligas y de pronto, por ejemplo, la Liga Inglesa me gusta y como que me estoy inclinando hacia un equipo y digo, güey, qué hueva no poder estar contento, feliz por otros equipos, nada más porque le voy a uno y también la NFL. Entonces digo, nah, a la verga no le voy a estar yendo a muchos equipos, pero en la Liga MX, a la América y ya, güey. O sea, la América es tu único equipo, güey. Bueno, y Barça, los dos. Es culé. Pensé que eras madridista, no sé por qué, güey. No, no sé por qué. Pero bueno, soy del Barça y del AM. ¿Y de la NFL te gusta? Me gusta, los que no me gustan son los Ravens, pero igual me da gusto todo. Sí, pues es una Liga también muy diferente, güey. No tienes ese arraigo por un equipo. O sea, bueno, hay mucha gente que sí, ¿no? Pero son los de que su papá le iba a los Steelers y su abuelo le iba a los Steelers porque le tocó y su puta madre y ahí van agarrando todo el agua. Por las apuestas me gusta mucho verlo y, güey, está súper entretenido. También el Fantasy está verguísima estar como entretenido con esa madre, pero de Ligas nada más mexicana y española. Y de la Premier, ¿quién es el que más te gusta? El que más me gusta es Liverpool. Sí, güey, güey. Pero, güey, van de la verga ahorita. Entonces, arriba el Arsenal. No, pero eso está chingado porque al final no me cago de que puta le está yendo mal a Liverpool y me arruina. O sea, no me arruina el día, pero no lo veo de malas. Entonces digo, ah, ya perdí el Liverpool. Ni modo, voy a ver a Arsenal, ¿no? Porque quiero que sea campeón porque no ha sido campeón en mucho tiempo. Y de pronto veo el City y se han viento a seis goles, jalan. Ah, güey, qué chingón. O sea, está bueno. Yo le diría a la gente que practiquen el no irle a nadie o que le vayan a todos porque luego la gente así de que no, y de la Bundesliga al Bayern y a la italiana al Inter. Pajeros. Porque luego siempre se van a terminar enfrentando en Champions y entonces ¿a quién pitos le vas, güey? Y ahí es cuando sale él a quién realmente le vas. O sea, yo digo, me gusta mucho el Liverpool y hasta puedo decir que le voy al Liverpool, pero soy más culé. Si se enfrentan Barça o Liverpool me van a decir ¿y a quién le vas, güey? Pues le voy al Barça. O sea, mi equipo es el Barcelona. Pero tengo un gusto por el Liverpool y por otros equipos. La neta es verguísimo. Pero bueno, nosotros aplicamos como tú con la Premier Liga en la Liga MX. O sea, es una liga tan espectacular que me gusta disfrutar a todos los equipos. A todos les agarras cariño, güey. Y jugadores en específico. Puta, puta madre. Claro, güey. A ti te mama la Liga MX, ¿no? A mí sí, me gusta muchísimo. O sea, tú sí eres de esos de anticriticar a la Liga MX. No, 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 no. O sea, me mama de que la veo. O sea, real, igual la gente va a decir que qué mamada, pero de pronto está al mismo tiempo un partido del Inter contra el Milan, güey. Y a lo mejor está un San Luis Bravos. Veo el San Luis Bravos. No, güey. No, ni de pedo, ni de pedo. O sea, si está al mismo tiempo, sí, güey. ¿Por qué? Porque aparte yo apuesto y mando mamadas de que, güey, digamos, anotan o gana, o sea, mando los picks. Y la neta es que lo tengo que ver, güey, ¿no? Entonces, la neta es que a mí, a mí, a mí sí me gusta eso. Aparte está el otro factor que no sé si les ha pasado ahora que ya están teniendo las visitas, que los están reconociendo más gente, que de pronto hay jugadores que a lo mejor los topan o a lo mejor los vieron o a lo mejor les dieron un like o hablaron de ustedes y es como de no mames, o sea, ahí está el escano, güey, de Juárez, qué chingón. O sea, güey, nadie lo topa a lo mejor en el mundo, pero ustedes tienen algún approach con él, ¿sabes? Eso está chingón y eso es por eso que veo más la Liga MX. O sea, que tienes relación con algunos de los jugadores. Exactamente, sí, sí, sí. Pues, primos, si les gusta la Liga MX, la Liga Italiana o cualquier liga del mundo que les interese, descarguen OneFootball, nuestro patrocinador oficial. También ha sido tu patrocinador un rato, ¿no? Sí, 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 sí. Ya vean, para que vean, patrocinador de Gabo, patrocinador de nosotros, descarguenle el link, como siempre, va a estar en la descripción. Ahí ayúdenos con ese favorzote que les pedimos. En tu carrera, güey, o sea, sabemos todo lo que fue con el crew y la etapa de los blogs y de YouTube fuertísimo. Ahorita estás viendo una etapa distinta, pero al mismo tiempo yo te escucho decir que es una etapa que la estás disfrutando igual o todavía más, porque tu pasión realmente es el fútbol y te ha tocado ahorita ir. Qué finales de Chargers. Limpens partidos en Europa. Te fuiste a entrevistar para muy fuera de lugar a Santi Jiménez y a otros jugadores en Holanda y una gira por Europa, Mr. Chip. Eso como tu gabo chiquito, güey, de niño que dice, me mama el fútbol, estás cumpliendo un sueño increíble, ¿no? Sí, no, porque, o sea, es un sueño, si todo lo que dijiste, obviamente, está muy chingón, pero no es algo que yo pensé, no es algo que yo dije, güey, yo quiero algún día hacer eso. Y la neta es que si me regresara a otra vez cuando empecé con el crew y a lo mejor en ese momento le pude dar también más hacia el fútbol y me hubiera ido a lo mejor muy cabrón en el fútbol y ahorita estaría haciendo más cosas más chingonas, pero no lo hubiera hecho de corazón, porque la neta es que yo jugaba fútbol y cuando dejé de jugar fútbol, yo terminé emputado con el fútbol. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta jugar fútbol hoy en día, no me gusta jugarlo, me gusta verlo, pero dije, güey, a la verga el fútbol y me dediqué 100% a comedia, a escribir, a hacer mamadas y ya cuando pasó mi tiempo en el cual ni de pedo puedo volver a jugar fútbol porque se me antojaría, o sea, te lo juro que, tipo, voy a diferentes lugares y veo gente entrenando, veo gente jugando. Si yo tuviera 23 años, diría, güey, todavía puedo, güey. Sí, o sea, todavía, o sea, sí puedo, güey. Si hay gente de expansión que está esperando que jueguen en la primera, que lo agarre el Arcamón o alguien así, güey. Sí, sí, sí. Y juegan, pues, güey, chingada madre, pues yo puedo. Entonces, ahorita ya tengo 33. ¿Quién sabe? A lo mejor es todavía puedo. Ahí en la MLSB. Pero bueno, este, ya pasó ese tiempo y ahora que estoy ya dándole más al fútbol, sí, es algo muy chingón. Lo disfruto muchísimo, este, ir a todos estos lugares, porque aparte de la otra, que alguna vez alguien me dijo, este, ¿por qué no le das así cabrón al tema de la comedia? Ok. Este, que te vaya muy bien, ganas mucho dinero y te vas a los lugares a los que quieres. Pero hay cosas, así que como el eslogan, hay cosas que el dinero no puede comprar. Claro, güey. Para todos los... Nada de ser. Pero, ¿en qué sentido? Por ejemplo, estoy en el tema del fútbol y claro, me agarraron también por el tema de comedia cuando fui a la Champions y me agarró un patrocinador para que fuera a vivir experiencias que yo, teniendo 5 millones de pesos para gastarme, no hubiera podido tener. Ya, ¿cómo cuál, güey? O sea, por ejemplo, nos llevaron al estadio del PSG, nos hicieron una comida con Figo, estuvimos platicando con él, este, nos fuimos a una terraza pasada de verga ahí cerca de la Torre Eiffel. ¿Todo eso con Figo? No, eso ya no, pero en el estadio y la comida con Figo fue juntos, ahí sí estuvimos con él. Este, en, otra vez, en, con ESPN, bajé a cancha cuando fue el, el Liverpool-Real Madrid. El gol de Bale, ¿no? El gol de Bale. El que te tocó grabarlo así de... Sí, sí, sí. ¿Y cómo pudiste acceder a la cancha o qué? Así de, güey, ten estas madres, la UEFA se los manda, bajé con otro, otro, un argentino y, y, así que, cuestión de, de suerte, ese güey estaba pendejando en la cancha, ah, porque no nos podíamos meter a la cancha, podíamos estar alrededor de la cancha. Ya. Y como, a ver, no es como que Ucrania, igual, hay inseguro, no, pero la, 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 la neta, los policías eran muy güeyes, entonces ya había gente medio queriéndose saltar, entonces la policía estaba ahí, y nosotros estábamos como de, con el gafete, nadie te checaba. Sí. Sí. Y yo de que voy caminando, me fui caminando, me metí a la cancha, estaba Madrid con su familia, estaba, estaba, de, de pronto me, me, me moví, estaba Nacho, este, y le hacen, Nacho, le hablan, se va a la tribuna, y yo estoy con su familia, ay, chingón, felicidades, felicidades, ah, muchas gracias, y en eso viene, viene Nacho, este, le hago felicidades, le agarro la mano, y nos ponemos, tomamos fotos, sí, claro, ya, o sea, como, chill, y mi otro compa, le habla a Sergio Ramos, no mames, para que le ayude a cortar la red, no mames, ven, ven, y ya, y yo agarro mi cel, y dije, ah, pues lo voy a grabar, wey, y ya lo estoy grabando, este, y como él estaba ahí, pues nadie lo estaba grabando, ya después, no mames, así, lo hubiera grabado, y lo tengo, no mames, qué chingón, entonces, pásamelo, y después llega, este, un wey de la UEFA, y dice, tengo dos playeras firmadas, una de Isco, y otra de Marcelo, cuál quieren, quién quiere cuál, y me dice, no, wey, tú me grabaste, tú ten la de Marcelo, y, bueno, tú cuál quieres, la de Marcelo, tú ten la de Marcelo, y yo la de Isco, wey, tú me grabaste, qué chingón, y ya, muy felices, pero eso, eso ni de pedo, sabes cómo, cuánto te cuesta eso, no, no, no hay valor, es impagable, y tienes la playera firmada, por Marcelo, sí, sí, todos mis players, están arriba, están arriba, o sea, ni con el dinero del mundo, veas, podías hacer todo lo que nos acabas de contar, exactamente, imposible, y ahorita, en el podcast, muy fuera de lugar, pues le estás metiendo ya de todo, también ahorita, andas con el güero, pero también entrevistas, a futbolistas actuales, a gente que ni siquiera, está dedicado, en el medio de fútbol, como puedes decir, Roberto, puede ser Adirán Marcelo, también compañeros tuyos de Televisa, ahora en el mundial, y pues te está yendo muy bien, también ahí, no güey, sí, ahí va, le dimos un poquito del giro, este año, para meter ahí, algo con el güero, porque al final, también, estaba cabrón, el estar como, buscando al entrevistado, y no es como que, se te acaban los entrevistas, la gente invitada, pero, luego es bien difícil cuadrarla, y luego de pronto, imagínate que traes pinche, podcast con Santi Jiménez, y luego con Erick Gutiérrez, y luego, con Juan Pérez, güey, porque ya no te contestaron los demás, puta, entonces, entonces está difícil, mañana voy a entrevistar a alguien, ya sabrán, ¿cuándo sale esto? El lunes, el lunes, güey, ah, pues, chequen la entrevista con Almada, entonces va a estar, ah, no mames, va a estar cabrón, sí, 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 y dónde grabas aquí, no, en Pachuca, te vas a lanzar para Pachuca, sí, ¿cuánto te haces a Pachuca? Dos horas y cacho, y luego vas a hablar todo el tema selección, sí, pues a ver qué dice, ¿es tu gallo? Sí, claro, claro, sí, lo pones por encima de Pachuca, del Piojo, de todos, sí, por ejemplo, a mí, a mí, algo que me caga, es que no ponen a Mohamed como un contendiente, que a mí se vería muy, a mí me gusta mucho, no más que Almada, pero después de Almada está Mohamed para mí, pero sí, es Almada el principal para mí. Es que, yo lo que creo es que, güey, el pedo es que esta selección, o sea, para este Mundial en específico, tenemos el gran pedo gigantesco, que no va a haber eliminatorias, entonces el proceso como tal va a ser, juegas contra Camerún, y luego juegas contra Ecuador, y luego juegas contra China, y luego juegas, o sea, nunca vas a tener prueba, ahora tenemos ya lo del tema de Copa América, esa es una ventaja gigante, pero, ah, no sé, güey, o sea, es que a mí la neta, como tal, no creo que vayamos a hacer un Mundial increíble en 2026. Pero güey, o sea, siento que hay de dos, o llegan sin presión al Mundial, porque no tuvieron, o sea, este proceso que siempre tuvieron, pero, por otro lado, también, pues vienen a ser un papel asqueroso en el Mundial, entonces el DT que llegue, güey, cualquiera va a llegar con una presión inmensa, pero los jugadores, al no hacer el proceso, siento que les puede beneficiar hasta cierto punto. O sea, no sé, güey, no sé, porque también obviamente el proceso, güey, el entrenador va haciendo las convocatorias con respecto a los partidos. pero se iban a jugar obvio, güey. O sea, claro, güey, pero es que, güey, no es lo mismo tener las eliminatorias, el cuadrangular o cómo es el... Sí, el hexagonal. Hexagonal, exacto, güey. Ah, no sé, con lo que decía Padilla, un partido contra Ecuador, güey, puedo cambiar aquí la alineación, no sé, puedo moverle mucho más, güey, a ya tener una base establecida, güey. Y aparte, el tema de futbolistas, ¿no? O sea, no hay como tal cracks que digas, o sea, una generación, nunca hemos tenido, puta, qué crack, güey, pero en la generación punto del piojo del 2014, yo creo que eran futbolistas que a lo mejor no todos estaban en el fútbol europeo, pero todos estaban en un muy buen nivel. Y ahora lo que pasó en Qatar es que muchos estaban en el fútbol europeo, pero sin jugar, y muchos otros de Liga MX, pero nivel normalito. Y eso es lo que se necesita para México, Estados Unidos y Canadá, güey. A ver, lo que a mí se me ocurriría es como Qatar tampoco hizo eliminatorias, pero se metió a todas las copas, se metió a Copa Oro, se metió a Copa América, se metió a la Copa Asiática, o se estuvo compitiendo en las copas que, si bien no son eliminatorias, son copas que todas las selecciones quieren ganar. Entonces, estás al nivel de, yo creo que hasta está más cabrón, sí, está más cabrón, porque a lo mejor hay eliminatorias en donde, güey, vas contra este que ya está eliminado, puta. Pero ahí no vas a estar con nadie eliminado, vas a estar con gente que pasas de grupos y luego cuartos, semis, final, salvo la, la, este, la de Europa, pues en todas, siempre hay invitados chivitos, ¿no? chivitos. Y ahora con la Copa América, pues va, va a haber algo, pero la idea, lo que a mí más me sonaría es que se metiera a las copas de otros, de otras confederaciones y ahí puedes ver. Y que este técnico que viene, que es lo que yo creo también, no es un proceso normal tampoco, porque, o sea, literal, faltan tres años. Está la vuelta. O menos, sí, porque, porque los tres años ya tienes a la selección que va a jugar. O sea, ya está, ya, ya estás con el 85% de los jugadores, ¿no? Y la ventaja que yo vi con, con el piojo, no estoy diciendo que él debe de estar, sino que a él le tocó salvar el barco. De un proceso fallido. De un proceso fallido y llamó a los que mejor estaban en ese momento. Como el Tata llama gente y los que mejor estaban jugando en la liga son los que mejor jugaron en el mundial. O sea, qué locura, ¿no? Chávez, Kevin, Gallardo llegó muy bien en la liga. O sea, todos incluyéndonos, incluyéndome, perdón, lo reventaba, pero llegó muy cabrón. O sea, metiendo goles, asistiendo, tal, llega. Y yo creo que fueron de los tres mejores. Y luego no llevas a Santi, güey. Y luego no llevas a Santi. Y es el que faltó. El que yo creo que está en muy, muy buen momento y yo creo que sí defraudó es el Chucky. Pero de ahí afuera. Y Alexis, ¿no? Alexis también. Sí, también. Para mí Alexis, no, no, sí, no, no, no lo hizo como, como pensábamos. Y mucha gente dice que sí, pero la neta es que yo, no creo. Pero así pasa generalmente, ¿no? O sea, también con el Pío Herrera, que él, como dices, agarró a los mejores. Güey, me acuerdo, el Mundial del Gallito. Fue una locura el Mundial de ese cabrón que se pierde el partido contra Holanda y perdemos ahí la contención que ponen a Salcido. Y así, si te vas Mundiales para atrás, siempre son los del mejor, los que llegan en mejor momento son los que más la arropen. Pero puede que eso vaya en contra del proceso. O sea, porque Tata lo que hizo, se clavó con su proceso. O sea, nomás le faltó convocar al Chaka Rodríguez, güey, para agarrar a los que lleva desde el 2018 que llegó. Pero no sé, ahí sí que priorizar. Es que, güey, también tú como DTA, estar bien cabrón, que ya tienes todo el puto proceso, como estamos diciendo, y ya la mera hora está jugando pasado de verga, no sé, güey, Nico Ibañez, que se quiere naturalizar, pero no lo traías en el proceso. ¿Qué haces, güey? Es que ahí es un tema también como de grupo. O sea, lo que dices es que bajas a Herrera. O sea, para todos es lógico, pero imagínate, ahí dentro del grupo lo que es Herrera, güey, lo sacas y, puta, si te hacen un pedo a lo mejor otros, ¿no? O, digo, guardado, sí, sí podía ir más que Herrera, pero bajar a esos dos, eh, puta, un pedo. Raúl Jiménez, no sé qué jerarquía tenga ahí, no sé si sea un líder, pero también, o sea, bajar a tres, dos cabrones, no sé qué te implique con el grupo, que a ver, lo peor que pasó, que no sabíamos que iba a pasar, es que no pasáramos de grupo, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, lo ideal sería llevar a los mejores, aunque no tuvieran jerarquía o experiencia, ¿no? Es que, por ejemplo, puede ser una, una comparación muy pendeja, pero es como si, no sé, güey, me junto con estos tres güeyes, por tres años siempre estoy saliendo con ellos, todos los fines y los invito a todos lados, y de repente a mi cumpleaños no te invito, o sea, te vas a emputar, es lo que pasa. Sí, cabrón, eso es mucho lo que pasa, güey, y así, pues empiezan los celos, o de, no me utilizaste como titular, y yo juego en Europa. Pero, pero por eso también extraña que la AINES, no es como que sacara las papas, pero en, en dos partidos, sí entraba, y, y sí hizo la diferencia, en el proceso, y lo sacas, entonces está, está raro, está raro, ¿quién sabe qué habrá pasado? Este, yo, yo por eso digo siempre que, el proceso del Tata no ha acabado, él, él, este, todavía tiene cosas que revelar, que yo creo que van a pegar ahí, no sé, es lo que yo pienso, o sea, que güey, me hicieron llevar a tal, porque no, o sea, neta, yo creo que el Tata sabe demasiado, más que cualquier persona de los que podemos hablar del Tata, y, y no creo que una persona de ese tipo haya hecho esa convocatoria por gusto. Que salgan así como los secretos del Vaticano, güey, pero güey, sobre todo hay una serie en Netflix, güey, ya soltó la primer bomba, sí, que dijo, que dijo que nada más que en México nada más les interesa el dinero, el, el técnico mejor pagado que hemos tenido en la historia dijo eso, imagínate, y que, usted se cuenta solo, y que dirigió en Atlanta United un chingo de años, también, tatita, o sea, y, y tú, o sea, como al estar en el mundial, la eliminación, pues te había tocado en 2014 y 2018, vivir las dos clasificaciones, vivir la eliminación, pero en octavos de final, acá en tema afición, ambiente, se sintió, qué güey, una tristeza culerísima, porque estábamos, pues a un gol de estar dentro, o de Argentina, o nuestro, y me puedo imaginar también, en perre a lo cabrón de la afición, o de, desilusión, no, sí, sí, o sea, yo vi, yo vi a la gente, si enojada, triste, incluyéndome, o sea, creo que esta, esta fue la que más me pegó, porque aparte, yo ya sabía que iba a estar todo el mundial, e incluso, ya si lo ves, como dice el Tata, por el lado del negocio, y el del dinero, pues güey, las visitas también caen, no solamente en, en las televisoras, sino también en internet, porque, digo, yo no estaba acá, y no podía ver, y sentir lo que, estaban viviendo acá en México, pero, sí se nota como un desinterés cabrón, de cuando México, vale madre, o sea, vale madre, y sí, sigue Messi, sigue Cristiano, sigue, pero, pero a gente como ustedes, es a quienes les importa, pero a cualquier mexicano, que de pronto pone el mundial, no más, porque, es el mundial, sí, entonces, dice, ay güey, ya, qué huevo, no voy a ver nada, no, entonces, sí, sí, sí se vio como el bajón de, de interés. Nuestras vistas bajaron también, güey, o sea, nuestros episodios, pues lo sabíamos, ¿no? Desde antes que el más cabrón iba a ser México contra Argentina, porque sacamos un podcast todos los días, pero dijimos, güey, la final la va a reventar, ¿no? Es Argentina contra Francia, y le fue muy bien, pero más o menos similar, y creo que todavía un poquito más abajo, de lo que fue el México contra Argentina, entonces, sí, se pierde un interés muy cabrón, pero güey, al menos yo noté mucha gente de que morimos en la línea, estuvimos a punto, gracias Memo Choa, otra vez salvándonos, y que era de, oye, o sea, está bien, güey, sí, nos morimos en la línea, pero no, no era eso, güey, o sea, gana la Polonia, estás dentro cabronera, hubo un partido el que se pudo ganar y, o sea, yo no puedo entender cómo no se le ganó a Polonia, güey, la neta sigue el encabronamiento, al menos en mí, de no entender eso, porque a lo mejor ahorita decimos, pues güey, es un mundial, en tres años tenemos el nuestro, pero es no solo un mundial, es romper con historia de siete mundiales seguidos que habíamos clasificado, y que muchas veces estabas a punto de meterte a los cuartos, la que te tocó de Holanda, sí, lo malo, eso, esa qué pedo, estuvo, sí, no, ya está, ya estábamos burlándonos de, de Robben, estábamos burlándonos de todos y, pues valió madre, pero, pero sí, o sea, este, y curioso, ¿no?, que también es, es uno de los técnicos que suenan, todavía, para cuando saques este podcast, pues todavía no se va a saber quién es el que suena, quién es el, el, el técnico, espero, no vaya a ser que ya esté y nosotros hablando de eso, güey, y, pero cagado que, güey, o sea, el, el más cercano, pues fue el piojo, güey, ¿no?, pero que cagado como no queremos que sea el piojo, está raro, pero bueno, así pasa, pero no estaría mal también, a mí me mamaría, a mí no tanto, porque creo que ese güey es su propio enemigo, o sea, creo que, hace grupo, pero así como te lo hace, lo deshace, ajá, y expone mucho luego a los jugadores, en América pasó, en Tigres pasó, y, la culpa la tienen todos menos él, creo que es su pedo, este, eh, mira, chécate, yo creo que sería un mejor técnico si fuera mudo, o sea, sí, sí, así como Hugo Sánchez sería el mejor jugador de México, si fuera mudo, sí, pero, creo que, creo que, tiene un pedo de, de control, que si lo pudiera manejar, tal vez, pero, no creo que sea el, el, no, pues ya dijeron en, en ESP, ¿no? Sí, dijo, dijo el Tuca, dijo el Tuca, que no va a ser, pero ese fue una pajita, mañada para, de Alvarito Morales, sí, claro, güey, para que salga ahí en televisión nacional, sí, golazo que le dio Alvarito al Tuca, para bajar a Alvarito, sí, 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 fue golazo, no, ese, güey, lo que tienes que es muy protagonista, el piojo es, anuncios, güey, y así, pero, a mí, el piojo, yo tengo una debilidad por él, güey, me encantaría que dirigiera algún día a la fiera, cabrón, no mames, con América dos veces campeón, con Xolos, güey, los hizo líderes como dos torneos seguidos, con Tigres ahí se le falló un poquito, pero la selección era un capo, güey, bueno, terminó mal, pero quién, también ese es el pedo. Ah, y al piojo lo corren por el putazo Martinoli, sí, fue la gota, sí, fue la gota, pero venía de ser campeón, creo, de la Copa Oro, sí, el piojo, sí, o sea, ahí, creo que fue en un aeropuerto, Sí, el putazo, sí, en el aeropuerto de Filadelfia, creo, y acababan de ganar ahí la Copa Oro, güey, fue, este, tuvo mal la Copa América, la Copa Oro la ganó con polémica, y luego se hace, no sé si de palabras él o su familia, y ya pasa lo del putazo, y este, pues sí, o sea, eso no puede pasar, no puede pasar, y sí está, muy culero, en Europa, qué pedo, cómo es la Champions, te vas a lanzar otra vez a la final de esta temporada, sí, quiero, quiero, o sea, y de hecho estaba con un, con un compa viendo lo de los vuelos, lo del hotel, este, ¿dónde va a ser ahora? Estambul, Estambul, Turquía, Oye güey, por ejemplo, nosotros estamos, bueno, queremos hacer un viaje, ¿y cuánto cuesta un, un boleto, no sé, de cuartos de final de Champions? Es, es variado, obviamente, depende de la zona, de, cuando lo compres, porque puedes comprarlo al precio, o, en, en reventa, yo, no conozco a nadie, que haya comprado al precio, o sea, yo, yo no conozco a nadie, que haya sacado ese, ese rollo, pero, este, creo que hay gente que lo compra, luego en, Vivid Seeds, o en StubHub, este, ahí los llegan a comprar, o de pronto, en páginas, ¿no? Pero también, obviamente, es el pedo de que pueda ser fake, este, ¿y cuánto te salió? No sé cuánto te podría salir, también depende del equipo, pero, un compa, por ejemplo, consiguió el boleto de la Champions, la final, del Real Madrid, de Liverpool, ¿la del año pasado? Ajá, la del año pasado, lo consiguió como, ¿cuánto? 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 ¿cuánto mil pesos? Pero, está siendo chingón. No te preocupes. Sí, sí, sí. Gracias, lo veo en mi casa. Sí, güey. Pero, Real Madrid, buen lugar. Supongo, supongo, que lo podrías encontrar, también depende del equipo, pero unos, así caro. ¿Unos 400 euros? Sí, te iba a decir eso, como 8 mil pesos, más o menos, como 9 mil pesos. Ni para la muela, caro. Sí, más o menos. Y igual, también, pues, como dices, depende de la ciudad, la final de París, en el año pasado, pues, me puedo imaginar, que es mucho más caro, lo que hace ahorita, Estambul, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay todo este montón de gente, que jamás en su perra vida, o sea, van a tener acceso, a tener ese tipo de partidos. O sea, yo te aseguro, que si fuera, o sea, de mamada, la final de la Champions, Ciudad de México, serían los boletos más caros, que hayas visto, en la vida. O sea, como en la Fórmula 1, o sea, por algo. Pero, creo yo que, que esa final, puede haber más gente, con mucho poder adquisitivo, este, porque pues, no tienen otra manera, de poder ver un tipo de fútbol así. ¿Quién ves para campeón, en la Champions este año? Joder. Yo creo, como que hay un chingo de candidatos, ¿no? Yo creo que el City, o el PSG. Sí, igualito. Bueno, y el Madrid, pues no lo puedes dejar fuera. Pues sí, se cagan muy cabrones. La neta. O sea, juegan muy bien, juegan muy bien, en los segundos tiempos, y, y este, se le cagan. Con eso. Sí, se cagan, los equipos se cagan. Se le cagan. Pero pues es que también, como no cagarte. Sí, güey, pero ya es más mental, de que te enfrentas contra el Madrid, y dices, está en Champions, se le cagan. No es impresionante, las remontadas del año pasado. Es una mamá. Pero es algo que, sin mames, nunca habías visto. O sea, yo me acuerdo un chingo de remontadas, con Marcelo y Ramos, pero contra el Málaga, güey, contra equipos de la Liga Española. Acá sí fue... Y contra los equipos, güey, o sea, eran PSG, City, güey, Chelsea, no mames. Todos los contendientes, los eliminaron ellos. Sí. Te tocó ir a la final ahorita, y llevas cuántas finales, un chingo ya, ¿no? De Champions. De Champions 2. Las dos de Liverpool. Las dos de Liverpool Madrid. Las dos de Liverpool Madrid, sí, cagado. No mames. Yo soy la mufa del Liverpool. Y aparte, tú dices que te gusta ese equipo. y fíjate que la primera vez que fui, la verdad es que iba con, eh, güey, que el que gane. Pero, como soy del Barça, pues tampoco quiero que gane Madrid, ¿no? Sin embargo, güey, pues sí, sí, está bueno el partido, pues chingón. Pero, este, en esta ocasión sí iba de, güey, quiero que gane el Liverpool. O sea, a Liverpool sí le voy. O sea, si ibas ya ilusionado, en tema fan. Sí, 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 aparte, como, tres semanas antes fui a la FA Cup, que fue la final Chelsea-Liverpool. Chingón. Y ganó Liverpool. Y, güey, fue una locura. O sea, quería vivir eso otra vez, de cómo se volvieron locos los pinches ingleses, bueno, los de Liverpool, todos eran ingleses. Ahí no había de Bangladesh. No había de Bangladesh, pero, güey, pinche el ambiente todo rojo, güey, las, este, los humos, la gente cantando. ¿Es una locura la afición de Liverpool? Sí, güey, sí, o sea, la neta es, no he ido, tipo, a Turquía, donde dicen que hay güeyes muy cabrones, o en Portugal, o así, pero, debe ser de las cinco más cabronas las de Liverpool, y sí, güey, o sea, este, fui al de, te digo, otra pinche mufa. Ese, ese, ese mes, porque fue todo un mes, el último partido de Liverpool, contra el Wolverhampton, para, para ver quién era campeón. Y que empezaron perdiendo, güey. Que empezaron perdiendo, pero X, lo cabrón era que el, que el City iba perdiendo 2-0. Sí, lo único que tenían que, sí, lo único que tenían que hacer era remontar, fácil, contra el Wolverhampton, y lo logran, y los pendejos de, 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 de Aston Villa, güey, la cagan, y, y remontaron, y ya valió verga. Pero hubiera sido una pinche locura también, y vi ese partido ahí, güey, la afición está muy cabrona. O sea, Anfield, sí, sí, dices, esto es otro pedo, es otra vibra. You'll never walk alone, de piel de gallina, Sí, sí, no, y aparte la gente, como, como locos, este, apoyando, y de hecho, o sea, estaban, de que, güey, mete un gol, el Aston Villa, güey, y dice, nos saltamos, o sea, me decían, vamos a celebrar, y le decía, sí, aquí vamos a celebrar, no, vamos, go to the field, ya, y le decían, güey, no mames, cómo me voy a saltar, están todos los polis ahí, aparte, ya saben los polis, pero, güey, mil contra cien, no mames. Imagínate la nota, güey, a ver tu morro, si salga del campo, arrestado en Liverpool, no mames. Que sí pensé ir al del City, pero dije, güey, lo del City es obvio que va a quedar campeón, ¿no? O sea, era obvio, pero la forma en la que fueron campeones, fue una locura, o sea, sí dijiste, güey, está muy cabrón, esa remontada, como lo hicieron, hubiera estado chido ir, pero dije, mejor voy a la del Liverpool, porque si quedan campeones, sería, la locura, muy cabrón. Y aparte de la final, ¿cuál es el partido más verga para ti? O sea, ¿qué ha sido? América, Veracruz. Estuvo cabrón. Jornada 5. Jornada 5, no mames. Este, un juego así cabrón. Que hayas disfrutado, pasó de verga. Pues fíjate que me la pasé muy bien, fue un Tottenham Leicester City, güey, que metió, que ahí también, o sea, me han tocado como esos momentillos, que gente que les mama el fút, sabe cómo se siente, o sea, tipo, fui, pues güey, ¿quiénes son los jugadores que más quieres ver del Tottenham? El pinche Huming Song y el Kane, ¿no? Sí. Gol de Kane, de pase de Huming Song, ah, huevo, chingón, ¿no? Y fue el, este, búsquenlo, el gol de Song, creo que fue el mejor gol del torneo. El que se fue desde media cancha, llevándose a todos, pasó de verga. Uno que creo que le dan el balón, este, a tres cuartos, le tira y al ángulo, fue uno de, no sé si fue el mejor gol de la temporada, pero por lo menos fue el top tres, y ahí estaba, y aparte me tocó de que, o sea, de aquí le tiró y se vio la combita, ya sabes, entonces, ese fue uno que disfruté mucho. ¿En qué estadio fue, güey? ¿En Wembley o ya en el nuevo? No, 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 en el nuevo, fue en el nuevo, y aparte, yo fui con mi novia, que ya la conocieron, y es bien gritona, y este, güey, en ese conseguimos buenos lugares, y este, y un chingo de asiáticos, pues obviamente van por son, pero un putazo, y ya son, y pues güey, son respetuosones, ¿no? Y Fer traía el pelo verde aparte, y me dice, ¿cómo se llama? ¿Human Song? ¡Za! Y voltea. Voltea a son, güey, ¿no? Se ve que es bien amable, güey. Sí, güey, y me saludó, me saludó a mi amigo, y siempre que lo veo, mira, mi amigo Song, mi amigo Song. Güey, aparte me imagino que en la Premier, es como si siempre fueran partidos de Champions, güey, por el ambiente. En cualquier puto estadio, aunque esté jugando los equipos que están en los últimos lugares de la liga, Sí, o sea, tienen que ir, o sea, toda la gente que tiene la posibilidad o no, pero que haga el esfuerzo para ir a un partido así, está cabrón, o sea, se escucha, obviamente no se escucha así una iglesia, pero como un pinche coro celestial, o sea, entonces, oh, 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 verga, güey. O sea, pero no hay ningún estadio que yo haya visto así, de cómo rebote el sonido, de cómo, dices, verga, es que chingón, como todos al unísono se cantan, vamos, vamos a ver, pero no, está muy chingón de cómo se escucha. Es que léganme que eso es más castrocito, la trompetita, güey, llega un punto de, tererere, 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 tambores, güey, caga la madre, güey, las lucecitas que ahorita ya trae el Azteca, están pasadas de verga, esas no están ni en Inglaterra, es así, es tan mamoncísimo, es súper, solo el ave, solo el ave, solo el ave, no, también le trae la máquina, no, y ahorita, el Atlas, güey, la máquina, el Atlas, güey, cuando fuimos al Chivas contra Cruz Azul, no, acuérdense que estábamos esperando las putas luces y no, pero a ellos no, porque son unos segundones, sí, sí, unos muertos, nos tocó, güey, ir a la Azteca la temporada pasada, nos invitaron unos primos a un palco, le mandamos un saludo a Micho Alguín, y güey, dijimos, pues hay que meterle el sazoncito al partido, güey, le metimos una apuesta, ambos anotan y over de 2.5, 0, todo el partido iban 1 a 1, güey, minuto, y estábamos grabando una, como un video, se fueron en el medio tiempo, 0, 0, 1, 0, arriba la máquina, así es cierto, y luego empata Chivas, minuto 90, 1 a 1, estaba muertísimo, y le metimos tres bolas, güey, que era como mil cada quien, pero pues dijimos, güey, qué coraje, perdemos mil bolitas, reacción ya de que no, suena primos, valió verga, y en esos bolitos, no, no, porque aparte le íbamos a los dos, güey, entonces en la video reacción le hacíamos de que, vamos mis Chivas, vamos mis rebaños sagrados, y al medio tiempo de que, ah, huevo, arriba la máquina, cabrones, y nos rayaban la madre, pero no mames, cobrar en el estadio se siente, que locura, a ti dices que no te, nos estabas contando que no te gusta tanto meterle en el estadio, no, de hecho tengo un video donde hablo de eso, tengo un canal de apuestas que se llama Momiasos, y ahí hay un video, este, que es la reacción más cabrona que he tenido de un, este, de una apuesta, bueno, si es una de las más, pero, haz de cuenta que la copa oro me la venté, este, o sea, esto es 100% real, aposté en el de Cruz Azul campeón, cuando quedó campeón, le aposté, fue mi apuesta más grande de mi vida, le puse, creo que 100%, para ganar 60%, no me acuerdo, ahí está el video, chiste es que con ese dinero, me fui a la copa oro, y todo la copa oro, la fui haciendo apostando, entonces, depende de cómo me iba, me hospedaba en un mejor hotel, o me iba en un peruco, y, este, de pronto, yo apostaba de que 500 mil, y como es copa oro, pues güey, había varios, varios partidos, ¿no? Incluso también le metí a la NBA, porque pues, para poder tener, dinero, para poder ir al siguiente hotel, o así, pues tenía que, generar, sin embargo, pues ustedes saben que las apuestas, aunque metas un menos 200, no hay nada seguro, no hay nada seguro, ¿no? Entonces, de pronto, ganaba dos, perdía uno, y güey, al día estoy haciendo 800 pesos, güey, o sea, y en Estados Unidos, entonces, ahí fue mi pedo, de que le perdí, como, las ganas de apostar en vivo, porque neta, sí me generó un pedo, ansioso, culero, esa copa oro, porque de pronto, traía 20 mil, después 50 mil, luego 100 mil, o sea, hice, en total, cuatro puestas de 100 mil, y ya no estaba tan cool, hubo una vez, que, este, en ese partido, fue en el de Canadá, contra México, Canadá, cuando fue el gol de Héctor Herrera, me parece, en el último minuto, güey, o sea, yo estaba así, de que güey, ya valió verga, porque había perdido dos, y dije, güey, olín, México gana, no mames que va a perder, era semis, no, sí, 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 no mames que va a perder, y el pinche salcedo, cabrón, fue la, la, es cierto, güey, primero, primero la caga, en la defensa, y luego la caga en el penal, digo, güey, ya valió verga, tal, 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 y güey, cuántas apuestas, no han perdido de último minuto, no mames, eso se trata, los apuestos, güey, y has ganado menos, de último minuto, bueno, pues esta fue una, güey, me emocionó, cabrón, y, de ahí, bueno, ya después, hasta la final, este, metí 100, los perdí, con México, Estados Unidos, pero, este, de ahí ya fue como que, verga, no, quiero pasármela mal, güey, no, o sea, porque si me la paso mal, apostando en el estadio, porque si me amputo, güey, y aparte, güey, hasta si, si quieres ver un partido tranquilo, no le metas apuesta, o sea, te mete, estás todo pinche tenso, bueno, yo con, sobre todo si le vas, al equipo, claro, si le vas, pero si no te importa, güey, es lo más verga, que metes apuestita, güey, y ese partido se vuelve el más importante de tu vida, cabrón, y apoyas al equipo, güey, o sea, te ibas al curazao Martinica, y le ibas a hacer, verga, al curazao, güey, venga Martinica, córner, córner, porque le metes así, a todas las tarjetas, y córner, sí, sí, le meto, lo que más le meto, es cuando el partido está muy disparejo, el handicap, ¿no? Este, cuando el partido también está disparejo, le meto córners, y este, y cuando son clásicos, tarjetas, entonces, ahí, ahí tengo mis cuatro tipos de apuestas, que casi siempre hago, ya, está muy buena esa, güey, para que le apuesten, como siempre, en OneXBet, primos, ya saben que también es nuestro patrocinador, recuerden que con el código promocional padilla, en letras minúsculas, en tu primer depósito, te llevas un 130% adicional, así que, si depósitas mil, te llevas mil 300 pesos, no, dos mil 300 pesos, ya escucharon ahí las recomendaciones de Gabo, entonces, pues, aprovechenlas por ahí, Gabo, pues nosotros te agradecemos muchísimo, güey, que le, que nos hayas invitado aquí a tus, a tus oficinas del podcast, tú vamos a estar también grabando ahorita contigo, claro, para que se vayan a suscribir así, pues güey, la neta para nosotros, pues es un gusto, que hay que un grande, güey, de esta industria, como nosotros siempre mamamos, de que somos los jefes de la industria, aquí si está un jefe, güey, un consejo que nos puedas dar a toda la raza, que también le gustaría, o que ya está empezando, en la creación de contenido como nosotros, yo creo que primero que nada, antes de firmar algo, chequen bien, chequen bien, güey, no le den a la ayahuasca, este, ¿qué más, qué más, ¿qué más? Con eso ya, este, no se peleen en los tables, no sé, nada, güey, la constancia, yo creo que es la constancia, eso es lo más importante, o sea, hay muchos, güey, que crean contenido, y que, no, no lo digo que porque ustedes valgan madre, pero hay muchos, muchas personas que crean contenido, y vale madre ese contenido, pero de tanto que crean, güey, se perfecciona, lo hacen bien, o a lo mejor nunca se perfecciona, pero son tan constantes, que les termina yendo bien, y hay gente, que hace excelentemente las cosas, y ya, y saca uno, dos, vale, vale madre, vale madre, entonces, creo que la constancia, es lo, lo, lo principal, y igual, muchas gracias por invitarme, ahí estamos a la orden, para que también chequen los primos, el, el podcast de, muy fuera de lugar, que voy a tener con ustedes, no, y este, también, el güero, el güero iba a venir, no pudo venir, porque, este, ¿cuántos años tienen ustedes? 22, 22, 21, 22, nosotros ya tenemos 33, y se va a casar, entonces, fue a probarse sus trajes, ya sabes, cosas de señor, ya están cascar, sí, ya, entonces, este, bueno, por eso no vino, pero, allá nos vemos en el podcast de Muy Fuera Lugar, y muchas gracias por invitarme, muchas gracias, gracias a ti Gabo, ya saben primos, suscríbanse, síganos a todos en nuestras redes sociales, obviamente también a Gabo, si no lo siguen, no mames, quién verga, no siguen, vuelve a ver tu morro en México, güey, recuerden que si tienen primas buenas, échennolas, y nos vemos como siempre, en los comentarios, bye bye.